Que digan lo que digan, que no hay en el amor de tu voz Cuando me gusta mucho, me está pasando muchas cosas No importa que yo fuera, por culpa de tu boca Por eso que queremos decir, que no hay en el amor de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu boca Por eso que queremos decir, que no hay en el amor de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz No importa que yo fuera, por culpa de tu voz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!